Viejo camino ayer te dejé En este nuevo arrullito me reflejé Su fresca agua me despierta Mi creatividad no es igual Hoy tengo que buscar cómo estimular Esa voz que se me ausenta No necesito explicación Mi momento se acabó Ya no deseo verte llevar Todo el conflicto mismo quito el lugar Te siento un poco más cerca Soledad Hasta el otoño ya me dejó Hoy se desglosa el árbol que ayer me dio Su sombra y cuido mis cuerdas Puedo inundar mi mente y tomar Vino para mis letras justificar Porque sin razón no cuentan No necesito explicación Mi momento se acabó Ya no deseo verte llegar Todo el conflicto mismo quito el lugar Te siento un poco más cerca Soledad No necesito ira Número Y no necesito explicación Estudad Cállate